Ahí va ella, dueña y señora de todos sus movimientos. Marta. Acabo de llegar a Valencia y me ha llegado este paquete que me hacía muchísima ilusión de esta marca de aquí. Que ya colaboré con ella ese verano y me encanta, es súper cómoda la ropa, es súper chula. No sé, ya veréis cómo queda en los post que publique. No sé, ya veréis. Mi hermana Miri ha venido a la oficina y nos está distrayendo para jugar al ahorcado. Y mirad, para el que no haya visto Valencia, esto es Perlitas del Turia, el centro de Valencia. Y nos falta poner Valencia. Chuta el que ves. Enséñalo, enséñalo. ¿Vas a chutar? Enséñalo. Uy, se me ha parado la conexión. La semana pasada me llegaron estas mascarillas de neutrógena y están las máscaras que son para, al acabar el día, antes de irse a dormir, te lavas la cara y te la pones, está muy bien. Y luego los tarritos que son para, básicamente, pre-piel, antes de salir, de maquillarse, cualquier cosa. Y, nada, yo probé ayer esta. La verdad es que me gustó un montón y, pues, la semana que viene probaré alguna de estas. Ahora os pondré, de todas maneras, los tipos que hay, los diferentes tipos y para qué sirven. Chicas, continuemos con las adivinanzas. Mi rasgo principal, el que va delante de todos los demás, ¿cuál es? Aparte la puntualidad. Que sí que soy puntual. Muchísimo. ¡Va, va, va! ¡Ah! ¡Adivinarlo, adivinarlo! O sea, es una cosa que soy y, además, cuando os lo diga... ¡Quilipollas! ¡Leal! No. ¡Ya lo sé! ¿Qué? Que tú das la cara por la gente. Ser más simples. ¡Sencilla! No. Mucho más fácil. Me gusta... Me estáis vacilando. ¿Y por qué siempre te digo, Sofi, llama tú? ¡Tímida! ¡No! ¡Maniática! ¡No! ¡Vergonzosa! Sí, es que no. ¡Vaga, joder, vaga! Estábamos comentando que no están de acuerdo que mi característica principal sea vaga, sino que mi característica principal es que me da vergüenza todo. Porque dicen que siempre digo, dilo tú que me da vergüenza. Pero es que me da vergüenza solo algunas cosas, otras no. ¡Ah! Pero es que me da vergüenza solo algunas cosas, otras no. Ah, claro, la seleccionas. No, la selecciono, tía, simplemente me da vergüenza algunas cosas. Por ejemplo, la cinista stories, antes sí, pero ahora ya no me da vergüenza. Fíjate. Fíjate. Para mí, todo tiene explicación. No es que sea vaga, vaga. Es que soy... Me gusta mucho dormir. Y es más vaga que... No, entonces... No es que sea vaga. No es que sea vaga. ¡Gracias!